Hola clase, hoy voy a hablar sobre un grupo de hip hop alternativo llamado Calle 13. Hay tres personas en Calle 13, pero empezó en Puerto Rico con solamente dos. Hermanastros que van por los nombres residente y visitante empezaron a grabar música a edades muy jóvenes. Su viaje de música realmente empezó en la ciudad de Trujillo Alto, la ciudad en que nacieron. Durante los años 2000 a 2002, los dos hermanastros tenían sueños de ser cantadores famosos. Entonces, los dos hermanastros tenían conciertos pequeños en su ciudad para sus canciones originales, esperando que alguien les ayuda. Luego, un hombre que va por el nombre Elías de León miró uno de sus conciertos. León, el propiatorio de White Lion Records y también un puertorriqueño, gustó la música de los hermanastros y decidió ayudarles. Con la ayuda de León, los hermanastros residente y visitante crearon la banda Calle 13 en 2003. Ahora, los dos chicos tenían los recursos para que todo el mundo oíra su música. En 2005, Calle 13 finalmente producido su primer álbum llamado Calle 13 y muchos eran sorprendidos. Atravete, TT era su canción más conocida del álbum. Ahora vas a oír. Atravete, TT, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria. La canción tiene mucha energía con un ritmo muy suave. Cuando escucha, solamente quiero levantar y bailar. Ya sabe por qué es una de sus canciones más populares. Después de su primer álbum, Calle 13 continuó a crear música y quería buscar un otro miembro para juntar al grupo. El nuevo miembro fue su hermanastra que va por el nombre Y-Le, o PG-13. PG-13 era una pieza importante del grupo porque tenía una voz muy bella y alta. En 2007, Calle 13 lanzó el álbum Residente o Visitante, y en 2008 lanzó el álbum Los de Atrás Vienen Conmigo. Muchos críticos de música consideraron los álbumes maravillosos y perfectas piezas de arte. El álbum Los de Atrás Vienen Conmigo habló sobre problemas entre comunidades pobres y sobre movimientos sociales entre Latinoamérica. Además, ganó el Grammy para Álbum del Año entre música latinoamericana. Ahora, Calle 13 era un grupo gigante entre el mundo de música latina y no querían parar. Pero, las historias nunca son perfectas y Calle 13 tenía muchos problemas. El miembro más conocido, Residente, empezó a tener muchos problemas con drogas. Él estaba luchando contra su abuso de drogas desde 2007, pero en 2009 era un problema más grande. Residente tenía que ir a rehabilitación y temporalmente dejar el grupo. Además, Visitante, el otro hermanastro, tenía problemas con su familia. Muchos en su familia querían más y más dinero, pero Visitante era dudando en compartir. Visitante no confiaba en muchas de su familia porque no tenía una buena figura paterna. Los dos tenían problemas, pero querían enfocar más y más en música. A pesar de todos los incidentes del grupo, querían formar otra vez y crear una álbum nueva. En 2010, Calle 13 lanzó el álbum Entren los que Quieren. El álbum era sobre muchos de los problemas sociales entre Latinoamérica y más específicamente, la condición de los pueblos en su región entre Puerto Rico. La canción más conocida del álbum Entren los que Quieren fue la canción Latinoamérica. Esta canción obtuvo atención mundial en 2011 porque muchas personas podrían relacionar con los problemas sociales que Calle 13 cantó sobre. Ahora vamos a escuchar la canción Latinoamérica. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Mi canción es muy emocional. Mi parte favorita es cuando el residente dice, el sol que nace y el día que muere. Él compara los dos para que la audiencia pueda sentir como son los días terribles en Puerto Rico. Hoy en día, Calle 13 es considerado uno de los grupos más influyentes del mundo moderno. Muchos artistas y cantadores han tomado muchos de las ideas y ritmos de Calle 13 para crear su propio arte. Ahora voy a presentar mi pieza de arte con un toque moderno. Vámonos. Hola, bienvenidos a todos. Hoy voy a escoger una canción de Calle 13 que puedo usar para mi propia canción. Voy a usar la canción llamada Baile de los Pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Ahora tengo que descargar el audio de la canción y ponerlo en mi estación de música, aquí. Añadí una reverb, cambió la BPM. Añadí una otra guitarra y ahora es como esto. Después, añadí dos diferentes de pianos. Añadí una flauta. Añadí muchos diferentes tipos de tambores. Añadí las notas bajas. Y ahora es tiempo para Todo Junto. Y finalmente puedo decir lo que quiero. Puerto Riqui necesita mucho más dinero. Si no se ayuda, puedo matarte al cielo. Tienes un corazón mostrío llenado con mucho lleno. Queremos más, queremos paz para padres y niños. Y no necesitan ir a más. Yo finalmente puedo decir lo que quiero. Puerto Riqui necesita mucho más dinero. Si no se ayuda, puedo matarte al cielo. Tienes un corazón mostrío llenado con mucho lleno. Queremos más, queremos paz. Si no te vas, ve a más. Queremos más, queremos paz para padres y niños. Queremos más, queremos paz para padres y niños. Queremos más, queremos paz para padres y niños. ¡Fuego!